Hola chicos, vamos a hablar de Lautaro Martínez porque hoy ha saltado una información muy interesante Una información que por supuesto toca analizar, comentar y bueno, ver si es cierta o no Dicen que Lautaro Martínez se acerca al Barcelona y que podría entrar en la Operación Emerson Royal ¡Vamos a él! Bien, pues como decía, vamos a hablar de esta noticia, Lautaro se acerca al Barça según por ejemplo el Sport También otros medios de comunicación están hablando mucho de esto de Lautaro Martínez Hace dos días se dejó querer, el agente de Lautaro Martínez dijo hace dos días Claro que le gustaría jugar en el Barcelona a Lautaro, ¿a quién no? Unas declaraciones que lógicamente es dejarte querer Que lógicamente con esas declaraciones tú estás dejando la puerta abierta a irte al Barcelona Esto es evidente, si no un agente de un futbolista no dice eso No lo dice Y además que ha frenado las negociaciones para seguir en el Inter Desde que se fue Conte, Lautaro Martínez estaría buscando una salida Termina contrato en el año 2023, por lo cual, bueno, el Inter prisa no tiene por venderlo Prisa no tiene ninguna No es que termine contrato justo el año que viene, no Pero es cierto que Lautaro no está a gusto, no está cómodo Y estaría buscando una salida del Inter de Milán Lautaro Martínez, futbolista que hace un año hacía muchísima ilusión Que lo vendían como que ya estaba, que muy cerca De hecho, el propio futbolista y el propio agente reconocieron que en efecto estuvieron muy cerca de firmar por el Barcelona Pero que finalmente decidieron quedarse allí Bien, ahora mismo parece que la situación ha cambiado Y Lautaro Martínez está viendo que el Barça está haciendo quizás un proyecto ilusionante Está viendo que seguramente sea titular Bueno, ahora lo verían con mejores ojos El tema es que el Barça se ha interesado en él Viendo que, por ejemplo, Haaland este año parece ser que es imposible, ¿no? Por lo cual, bueno, el Barça estaría interesado en hacer una oferta por Lautaro Martínez Lautaro Martínez, ahora mismo su valor de mercado según Transfermarkt es de 80 millones de euros Dicen que el Inter estaría pidiendo 90 millones 90 millones es lo que pide el Inter por Lautaro Martínez Una cantidad que a mí me parece desorbitada Sí que considero que Lautaro Martínez es un gran delantero Sí que considero que es muy bueno y que en el Barça triunfaría seguro Ya lo analice en su día Creo que se adapta perfectamente a lo que el Barça necesita como delantero Y mi opinión está infravalorado Ha hecho un año bastante bueno Yo sinceramente creo que Lautaro sería un gran delantero Aparte que es muy joven, tiene solo 23 años Yo creo que tenemos aquí un delantero para muchísimos años Lógicamente, prefiero a Haaland, sí Y esto es lo que me da un poco más de dudas Supuestamente Haaland el año que viene Tiene una cláusula de escape del Borussia Dortmund por 75 millones de euros Si tú fichas a Lautaro Martínez A Haaland ya no lo vas a fichar Porque lógicamente Lautaro Martínez no va a querer ser suplente de Haaland Y Haaland va a dudar en irse a un club donde ya tienen aún delantero centro Donde además también estará el Kun Agüero Es decir, va a haber ahí ciertas dudas que no sé No sé, no será mejor que el Barça intente pelear el fichaje de Haaland el año que viene Pero claro, también está el riesgo de que puede ser que el año que viene Haaland no venga Que Haaland prefiere irse a otro equipo Es decir, si el Barça pueda asegurarse este fichaje Bueno, puede llegar a entender que lo quieran fichar ahora Porque nadie te asegura que tú puedas fichar a Haaland el año que viene Nadie te asegura que el futbolista quiera venir Por mucho que tú lo quieras o le ofrezcas todo Y bueno, de los delanteros que hay jóvenes Yo creo que Lautaro Martínez estaría entre las mejores opciones Entre las mejores opciones Dicen que la oferta, atención porque, sería 55 millones de euros más Emerson Royal El Inter de Milán está como loco por hacerse con los servicios de Emerson Porque hasta Raf Hakimi se va a ir Se va a ir o al Chelsea o al Paris Saint-Germain Y ya hubo una reunión, una cumbre Los agentes de Emerson con el Inter de Milán Ya saben que el Inter lo quieren y ya han analizado esto Bien, Emerson respondió con una historia en Instagram Subiendo una foto, él con la camiseta del Barcelona Y un mensaje diciendo que su sueño es jugar en el Barcelona Que pronto estaremos juntos y que pronto nos veremos en Barcelona Es decir, el sueño de Emerson es jugar en el Barça La idea de Emerson es quedarse Emerson quiere quedarse Y las últimas informaciones de estos mismos medios Era que Ronald Koeman quiere a Emerson Que Ronald Koeman le gusta a Emerson Y que cuenta con él Y que además el Barça quería ampliar su contrato hasta el año 2026 Por lo cual, ¿qué sentido tiene? Primero que suelten una información Y luego que quieran hacer este intercambio Un intercambio que a mí no me acaba de convencer mucho Sí que Lautaro, repito, creo que es una buena opción Creo que es un gran delantero Creo que en el Barcelona lo haría muy bien Repito, a mí es un delantero que estoy seguro que triunfaría en el Barcelona Estoy convencido, me parece que es un gran delantero Pero es que si vendes a Emerson Porque al final lo vas a malvender Porque es simplemente como moneda de cambio Y luego pagas tú 55 millones por Lautaro Martínez Emerson yo le veo un potencial enorme Tenemos a dos laterales derechos muy buenos ahora mismo Que serían Serginho Dest y Emerson De presente y de futuro ¿Con esto qué haces? Continúas con Sergi Roberto como lateral derecho Algo que a mí no me convence Yo creo que Sergi Roberto debe salir del Barcelona ya Debe salir del Barcelona Y el Barça tiene un problema sobre todo en defensa Y estás malvendiendo o metiendo de moneda de cambio a Emerson Por Lautaro Martínez más pagar 55 millones Que sí, que fichas a un delantero top Que fichas a un gran delantero como es Lautaro Martínez Pero a mí esta operación que están hablando hoy en varios medios No me acaba de convencer No me acaba de gustar pagar 55 millones más Emerson Siempre y cuando por supuesto el Inter acepte esto Yo creo que deberían de aceptar Porque más o menos Emerson tiene un valor de mercado Bastante alto Que casi llegarían a esos 80-90 millones que ellos quieren Entre los 55 más el valor de Emerson Llegarían más o menos al precio de Lautaro Martínez Es un futbolista que ellos quieren Saben que Lautaro no está cómodo Por lo cual tampoco me extrañaría que el Inter acepte esto Pero de verdad, ¿a vosotros como culés os ilusiona esto? Yo sinceramente tengo dudas Yo sinceramente tengo dudas Si además vamos a fichar a Memphis Depay Porque supuestamente lo quieren cerrar ya La semana que viene o cuanto antes Ya, estamos hablando de overbooking en la delantera Tienes a Messi Que lógicamente te va a aportar muchísimos goles todavía Tienes a Kung Agüero Tienes a Ansu Fati Que parece que se está recuperando muy bien Y va a ser el mejor fichaje Tienes a Dembélé Que de momento continúa Tienes a Trincao Que de momento continúa Tienes a Martin Bradford Que todavía continúa Luego tienes a gente como Conrad Que tendrás que darle minutos Yo de verdad no entiendo nada Tienes a muchos ahí Si fichas a Memphis Depay Tienes a Memphis Depay Que vale como 9 Que vale como extremo Hace falta el Lautaro Martínez Entonces, ¿quién juega? ¿Quién se va? No existe para todos Tienes a Griezmann Que yo sepa todavía continúa No tiene sentido Si quieres fichar a Memphis Depay Lautaro ya no tiene sentido Quizás para otro año Puede ser Puede ser porque el Kung Agüero Tiene una edad Tal, vale Pero este verano Con Messi Con Messi Con Griezmann Con Kung Agüero Con Memphis Depay Con Ansu Fati Ya son 5 Es que no le veo sentido Fichar al Lautaro Martínez Quién juega Quién se va Vamos Si queremos que Fibolistas de la casa Como Ansu Fati Tengan minutos Si sean importantes Si fichas a Memphis Depay Fichar al Lautaro No tiene sentido Por eso a mí sinceramente Esta noticia Que me parece Me parece Humo Me parece humo Me parece que No se va a dar O que por lo menos Yo no le veo ningún tipo de sentido Si que es cierto Cuando suenan tantos medios de comunicación Algo de cierto hay Esto es Esto es verdad También es verdad Que los agentes de Emerson Se han reunido Con el Inter de Milán Esto es cierto también Que el Inter quiere a Emerson Esto es evidente Y que Lautaro Se ha dejado querer por el Barcelona Esto es evidente Todo esto es verdad Pero puede ser que la prensa Haya utilizado Esta noticia de aquí Esta de aquí La juntamos todo Y venga Adelante Porque como digo Si quieren fichar al Memphis Depay Con todo lo que ya tenemos No tiene sentido Y mucho menos Sin que la operación salida Haya arrancado El Barça necesita Dejar salir ya Necesitamos Que futbolistas se vayan Lo necesitamos Y repito A mi Lautaro Martínez Me gusta Me gusta Pero No me cuadra Y yo A Emerson No lo vendería Yo le daría la oportunidad Es un jugador Muy bueno Y que además Se le ve las ganas que tiene Se le ve las ganas que tiene De triunfar En el Barcelona Yo apostaría por él Vamos Al máximo En fin Esta es la información Chicos Esta es la información Que está haciendo hoy Lógicamente Puede ser humo No lo sabemos También puede ser verdad Porque esto es futbol Pero bueno Yo ya sabéis que tengo que comentarla Y dar mi opinión Y analizar esta noticia De lo que me parece Ahora quiero saber vuestra opinión ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué os parece a vosotros esta noticia? ¿Os convence? ¿Nos convence? ¿Creéis como yo Que esto no tiene sentido? Porque si no Vamos a tener No sé 85.000 delanteros En fin Dejadme todo en los comentarios Apoyad este vídeo Como siempre hacéis Con un enorme like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo